Tres británicos, tres neozelandeses, dos franceses, dos suecos, dos brasileros, un japonés, un canadiense, un danés, un español, un mexicano, un argentino y un australiano. Todos ellos van a hacerle la partida en esta nueva temporada de IndyCar 2023. La IndyCar se prepara para empezar su temporada 2023 este domingo 5 de marzo en San Petersburgo. Venimos notando que hay una tendencia de que cada vez más pilotos extranjeros por fuera de Estados Unidos vienen a hacer sus armas en la categoría. Y es que si nos ponemos a analizar precisamente este año, más de la mitad de los pilotos no es de Estados Unidos. Se supone que esta categoría históricamente fue para pilotos de Estados Unidos con rara vez alguna proyección internacional. Pero nos estamos encontrando con un panorama en el que cada vez más pilotos de los más experimentados a los menos eligen esta categoría para hacer sus armas en automovilismo. Hemos tenido aisladamente algún, no sé, un argentino como hemos citado anteriormente. Hemos tenido, bueno, brasileños, canadienses, tal vez por un tema de proximidad, pilotos japoneses y franceses. Pero este año la explosión de pilotos que hay, que no son de Estados Unidos, es un montón y representa más de la mitad de la grilla. Para hablar de la diversificación de nacionalidades podemos citar, por ejemplo, los últimos dos campeones de IndyCar, que fueron en 2021 Alex Palau, que es español, y Will Power en 2022, que es australiano. Y con las Indy 500 el panorama no es muy diferente. En 2016 tuvimos la última edición de la IndyCar ganada por alguien de Estados Unidos, que fue Alexander Rossi. De ahí en adelante, todos los que han ganado no son de Estados Unidos. Y por citar algunos nombres, vamos a repasar. En 2019 la ganó el francés Simon Pajenov. En 2020 la ganó Takuma Sato. En el 2021 lo ganó Helio Castro Neves, que ya tiene sus años en la categoría como piloto referente. Y en el 2022 lo ganó el sueco Marcus Ericsson, ex Fórmula 1. Lo que entendemos que hay un francés, un japonés, un brasilero y un sueco. Para algunos, o para la gran mayoría, pareciera que hay vida después de la Fórmula 1 y esa vida está en IndyCar. Podemos citar los casos, por ejemplo, de Román Grollán, de Marcus Ericsson e incluso Takuma Sato. También hay una especie de proyección hacia Europa, un trampolín que da la IndyCar. Que esto no se ve tan seguido, pero por ejemplo, por citar un caso reciente, Patricio Ward probó un McLaren de Fórmula 1 gracias a su desempeño en el equipo homónimo dentro de la IndyCar. También tenemos experiencias a la inversa. De pilotos que se han destacado en la IndyCar han probado Fórmula 1 y aún así todo deciden volver a la IndyCar. En los últimos años tuvimos dos casos recientes, el de Sebastián Burdais y el de Alex Rossi. Algo de destacar que sucede en la IndyCar, que quizás en la Fórmula 1 no vemos tanto, es la paridad de los equipos. No tenemos tantas ventajas deportivas, ni reglamentos que favorecen ni cambian año a año. Y después, bueno, marcan como rachas de pilotos o de equipos que canibalizan las victorias en el campeonato. Es como que es muy reñido entre sí. Y eso también lo hace más atractivo porque de alguna manera te hace sentir de que todos pueden llegar a disputar el campeonato en algún momento. Algo que, por ejemplo, sucedió con la IndyCar recientemente, el año pasado, por ejemplo, en el 2022, es que a la penúltima fecha 5 pilotos llegaron con chantes matemáticas de obtener el título. Y en la última fecha se redujo a 3. Esto en la Fórmula 1 no se ve, digamos, no tenemos antecedentes tan recientes de un campeonato tan reñido. Ya sea para los que les gusta la velocidad, para los que quieren tener chances, para los que quieren pelear posiciones de relevancia, para aquellos que se quieren divertir, para aquellos que solamente entienden el automovilismo y quieren ganar, los que quieren correr, los que quieren hacer historia y los que pueden hacer historia quizás en las últimas vueltas de una carrera como la Indy 500. La IndyCar lo reúne todo. Por eso es posible que sea uno de los campeonatos más buscados, de los más reñidos y en donde muchos pilotos quieren estar para hacer su carrera allí o incluso para dar el salto después de la Fórmula 1. La IndyCar tiene casi todos los elementos. ¿Puedemos pensar en la IndyCar como un campeonato mundial? ¿Creemos que tiene las condiciones para hacer un campeonato mundial como es, por ejemplo, la Fórmula Eléctrica o mismo la Fórmula 1 o la Fórmula 2, por ejemplo? ¿Puede? Sí y no. ¿Por qué? Porque para tener campeonato internacional no solamente es que tenés que tener un crisol de nacionalidades corriendo en tu categoría. Necesita escenarios en otros países y si bien Estados Unidos ofrece distintos climas y una logística ideal porque es todo adentro del país y eso obviamente les queda cómodo, solamente hay una carrera internacional que es la fecha en Canadá. Cabe recordar que en el pasado también la Indy ha corrido en lugares como por ejemplo Motegui en Japón o tuvo su fecha en Brasil a principios de milenio. Sin embargo, siempre siguen siendo favoritas y siguen siendo cómodas las fechas dentro de Estados Unidos, aunque preferimos por ahí que quizás por eso se quede ahí la IndyCar. Con la llegada de estos pilotos que antes mencionamos, se abre el abanico, se abre la posibilidad de que la Indy corra fuera de Estados Unidos y cada vez tenga más fechas. Obviamente los inversionistas ni lernos ni perezosos con el buen desempeño de Patricio Ward están tratando de charlar con Penske para tener una fecha en México. Pero la posibilidad se arrimó, se arrimó y está, gracias a Patricio Ward. Con Argentina sucede lo mismo, la fiebre que despertó en el pueblo argentino, el desembarco Agustín Canapino en un equipo con Ricardo Juncos, que es otro argentino, hacen hacer las esperanzas de que haya una fecha en Argentina. Siempre se ha hablado de esto. En años anteriores también se ha mencionado que hay circuitos que son candidatos a acoger una carrera de IndyCar, pero nunca se vio como algo posible. Así que el desembarco de los pilotos de otras nacionalidades también pareciera ser como una especie de conexión o intento de aproximamiento de estos países para el mercado del IndyCar. Veremos qué es lo que piensan los Penske, que es quienes llevan a cabo la categoría, cómo sería ver al indicar fuera de escenarios de Estados Unidos, pero no en Canadá, sino en México, en Argentina, tal vez volver a Japón. También se estudian esas posibilidades y no estaría para nada mal. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes piensan que el campeonato es competitivo, que por eso lo eligen los pilotos, por eso lo eligen los ex Fórmula 1, los que vienen de otras categorías? ¿Ven posible una fecha en Latinoamérica por la llegada de Canapino o por la llegada de Ward? No dejen de comentar. Mi nombre es Barchu Mincione y esto ha sido un video para Grande Premio en España. ¡Suscríbete al canal!